En el siglo XVI, una pareja del estado de Zacatecas se mudó a la ciudad de Querétaro por cuestiones de trabajo de su marido, quien tenía negocios mineros. La pareja habitó en pleno centro de la ciudad de Querétaro, en la calle que hoy se llama Independencia número 59, y durante algún tiempo estuvieron a gusto en dicha casa. Tiempo después, el marido comenzó a ausentarse cada vez más de la casa por supuestos asuntos de negocios. Las constantes ausencias del marido dieron pie a sospechas de la esposa, imaginando probables amoríos con otra mujer. Así la relación se fue deteriorando, incluso al punto de que cada uno de ellos comenzó a dormir en habitaciones separadas. El tiempo siguió, y la Zacatecana, bautizada así por los querétanos, planeó con uno de sus sirvientes matar al marido. Este sirviente, obedeciendo sus órdenes, le dio muerte en su habitación con un cuchillo, desapareciendo su cuerpo. Poco a poco, la gente de la ciudad notaba cada vez más la ausencia del marido, justificando la Zacatecana su ausencia con supuestos viajes de negocios que tenía que hacer. Pero conforme pasaba el tiempo, los chismes de la población aumentaban, ante un posible asesinato perpetrado por esta, incremento de rumores, que provocaron que esta, para evitar que el sirviente la relatara, decidió matarlo. Sufriendo el mismo destino que el marido. Desapareciendo un día, para nunca volver a ser visto. Sin embargo, un día, la Zacatecana fue encontrada en su cuarto muerta, asesinada de una cuchillada. Esto causó gran conmoción en la ciudad de Querétaro. Pero la sorpresa y el espanto no paró ahí, pues en los cimientos de la casa, fueron encontrados los cadáveres de los hombres. Siendo que la creencia popular, dice que estos fueron los cuerpos de su esposo, y del sirviente. Ante ese horror, los pobladores decidieron exhibir el cuerpo muerto de la Zacatecana, colgándolo en el balcón de su casa. Y por todo ello, la casa quedó abandonada durante algún tiempo. Y aunque llegó a ser habitada poco después, los lobos inquilinos no permanecían mucho tiempo en ella, por las constantes apariciones, sonidos, sonidos, y cosas extrañas que ocurrían en su interior. Siendo que la casa de la Zacatecana abre su museo. Pero aún así, se refieren sonidos extraños. Apariciones en los cuantos, y siluetas que se asoman por las ventanas. Todo lo cual, se atribuye a la Zacatecana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!